La palabra lo dice, arte, ponerle amor a las cosas para que salgan bien. El atleta nunca, nunca nace con eso. Eso se crea. Es una cosa que me imagino que tú quieras, no que te diga otro que lo hagas. Que tú quieras, tú le elijas el deporte, yo quiero eso y eso es lo que me gusta. Yo me llamo Andrés Pérez Leonardis, practico patinaje artístico y vengo de Venezuela, Estado de Carabobo. El equipo para mí es como una familia. Con mis entrenadores es más que entrenadores, es como si fueran mis hermanos. Ella me ha dado mucho apoyo y me ha ayudado en la disciplina con la que estoy ahorita entrenando, porque ella tiene más experiencia. Yo es mi primer mundial que estoy y me he dado mucha ayuda igualito que mis entrenadores. Son uno de mis sueños, de unos juegos de invierno. Primero, venir a presentar a Venezuela, que cualquiera no viene a presentar a Venezuela. Segundo, es una experiencia demasiado hermosa. Es una sola vez en la vida que se da.